En mi carril Slap that shit compa chuy Los del puerto Ellos van viniendo cuando yo ya voy Agarré en mi en la onda esta vida esta cabrón Trabajamos y avanzamos para darte mis gustos Me mantengo en mi carril con mi vaso y un leño Norte de California no verán pasear Leños bien rolado ya sonos para bajar Muchos quieren copiar pero ni a los talones nos llegan Quieren que respete cuando ellos nos respetan Hablando tras de mi espalda tu novia me lo dijo Y cuando no contesta sabes que esta conmigo Sin sentimiento la desborro y la olvido Gracias a San Juditas que me cuida en este camino Rasguele con barromio Este a 209 shit Me enjamine azules París en los lunes Pepi no tiene la cuarenta No te asustes Pasos a la cima Toda la clica andamos ladeando Ahora quieren conocernos Porque estamos pegando Y no nos pueden ver ganando Correteando esta bolsa No me preocupo de estos panchos Una bolsa cara pa' cargarla por si acaso Rancho Milne no nos ha fallado Y por eso representamos De la calle H.P. Record Rancho Milne no nos ha fallado Marcos ентиcas отдель Mitch Enseñance Tenemos Tres Enseñance De la calle Enseñance Montal Leque Enseñance früh También Y Agucarno Con Accắc Sol La enda